En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias Padre bendito por este día, por tu amor maravilloso. Gracias Padre, porque me diste vida. Gracias por mi casa, por mis hijos, por mi familia, por mi matrimonio. Gracias por el regalo de la vida. Gracias, porque nos diste a tu Hijo amado, para que viniera y muriera por mí, para el perdón de nuestros pecados. Gracias, amado Jesús, por tu muerte en la cruz. Y en este momento, amado Jesús, elevo mi oración ante ti. Y clamo por tu preciosa sangre derramada en todos los altares del mundo, para el perdón de mis pecados. Y pido que tu sangre preciosa venga a cubrirme, a mí, a mi casa, a mis hijos, a mi familia, a mi matrimonio. Y que en este momento, tu sangre preciosa, venga a lavar, a limpiar, a restaurar mi alma. Sangre preciosa de Cristo Jesús, lávame. Sangre preciosa de Cristo Jesús, límpiame. Sangre preciosa de Cristo Jesús, sáname. Sangre preciosa de Cristo Jesús, libérame. Sangre preciosa de Cristo Jesús, restáurame. Clamo a tu sangre preciosa, derramada en la cruz y en todos los altares del mundo. Clamo por esa sangre bendita que venga a protegerme, a esconderme, a rescatarme. Sangre preciosa de Cristo Jesús, escóndeme. Escóndeme. A mí, a mi casa, a mis hijos, a mi familia, a mi matrimonio. Escóndenos del maligno. Escóndenos de todo ataque del enemigo. Protégenos de los peligros, de las enfermedades, de los accidentes y de la muerte. Que tu sangre preciosa, divino Jesús, sea nuestro escudo y nuestra defensa. En todo momento y en todo lugar, la sangre de Cristo Jesús nos cubrirá y nos protegerá. En todo momento y en todo lugar, la sangre de Cristo Jesús nos cubra y nos proteja. Que en la vida y en la muerte, la misericordia de Dios siempre esté presente. Que en la vida y en la muerte, la misericordia de Dios siempre esté presente. Envía tu Espíritu Santo, Jesús. Danos tu Espíritu. Llénanos, Espíritu Santo. Úngenos, Espíritu Santo. Danos tu luz. Danos tu gracia. Oh, Espíritu Santo, ven. Espíritu divino, ven. Espíritu consolador, paráclito, ven. Y a ti, Madre Santísima, María de Nazaret, ven a mi casa. Con tu esposo San José, San Miguel Arcángel, Gabriel y Rafael. Y te entrego mi familia, Madre mía. Te entrego mi casa y mis hijos y todo lo que tengo. Lo entrego bajo tu intercesión y protección, Madre mía. Y ahora entregamos y sellamos esta oración. En el nombre de Jesús. Y por su sangre preciosa. Amén.